no vamos a hacer nada no vamos a irnos nosotros la voz de la que viene se le va a pagar que quien se rega que viene que es uno de los directores que no se quede si, no hay problema que mandome la voz se le va a poner y no se quede que no se quede que es una cosa que va a pasar No, no, no. Dale, dale Dale, que ellos lo tienen nueve, pero tienen portero ellos, loco Si, ellos tienen portero Juan Reventa, Kikey, no sabes qué hacer Kikey reventada para afuera, loco, la próxima vez So much subtlety to his game, always produces one that pushes up And that has opened the scoring, 1-0 here They've got the ball back, he intercepts it, got it for them There's some potential in this move Oh, that's a lovely piece of skill In with the chokes Good work by the goalkeeper One of two tackles early on, he's given the free kick here He's going to get his message across the ref Now they've won the ball back in the middle of the park By intercepting that pass On the attack here And now the shot And the goalkeeper plunged to make the save Well, we've got an angle on this offside call And then I must say, it is the most difficult thing in all the officiating, I think But this assistant has got eagle eyes Well, I certainly wouldn't want to do that job Because the speed that players move now As it turns out, what a great call Looked very good indeed But the move has broken down Could be dangerous Roberto, why are you going to get the pass through Nidlick? I'm rushing it here Moving from one side to the other There was good progress with this attack No, Papi, I was already open in the band Come in with the tackle Tackled well Rivera One, two And having a little game of their own here Looking good this move Here comes the cross What a great deal of this man Rápido, rápido, rápido Dota, Xavi Nunca le sale esa, loco Abrila, conmigo Quítate Roberto Vos tenés que estar ahí abajo Baja Roberto Let's play to O'Shea Here's a chance to attack And here's the shot Es un buen efecto, está en el crossbar Willis Sanchez Good defender Pereira Now it goes into the wider areas Where they've got a winger Oh it could be in Shots on here Well he scored It's a big moment for them in the match They pushed their lead now to two ahead They've played well to this point Sometimes a two goal lead can be a dangerous one We'll see It's ended up high in the back of the net Just under the bar Well he's smiling to his team mates So difficult to stop when they finish up there Good job Good pass Getting it forward That's great work by the goalkeeper A couple of options for him from the free kick Whether to go for goal Put it to where his team mates are lining up They cope with it well defensively Terrific stop First goal First goal First goal First goal I want to advance wheneverCK What if he will see A drop I want to advance whenever he hits This is not listed But he doesn't like how long Let yourself hit From the stri γ ¡Suscríbete al canal para hacer un progreso! El ataque ha fizzado aquí, gol kick. Aquí es O'Shea. ¡Segundo! ¡Segundo! La banda. Ahí va Tota. Tota, metete. Otra vez, peluche. ¡Segundo! 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 Vamos a ver lo que el rey va a hacer. Lo que tenemos aquí es el equipo de la compañía ganó, pero la compañía de la compañía de la compañía... El equipo de la compañía esperará que esté así durante el juego. ... ... ... que ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! No, 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 no lo tires al aire Te va a salir el portero, tiralo Tíralo aquí al primer palo Nadie atrás Nadie se quedó atrás Me jodas, ya se va a tirar este Medina All the whistle's gone, free kick All read by the defender Here's a chance to attack Little too eager to get in behind the opposition Caught offside Just failed to look across the line We've had an hour gone here Still 30 minutes left Tacky, well here He's had a go here Very good stop here Penalty Well, well, well Juan, ¿estás seguro que la vas a meter? No Juan Juan No, no lo querés Dale, dale, dale Buena mono Sabes que no le sacaron ni una maría ni nada, loco Ya, ui Ui Thang offside Tirale a la padilla Ya, padilla Ya, ya, ya Uy, tiro esquina Hey, bajen, bajen, bajen algunos en la media cancha Ya en la media cancha uno Tirala Tirala, padilla, padilla Ya, ya Soltala, Roberto Pegale un pijazo a esa mierda Va a enganchar a esa mierda Va a enganchar Ahí, ahí con él, Roberto Ahí con él Ahí se la va a tirar Buena, buena Bueno, arriba de él Arriba de él No Está buena, mono Abrila, abrila Está atrás, Tota Está atrás Está buena, Tota Pero acercate Acercate Acérquese uno Nada más Mono, ahí quédate, mono Mono, ahí quédate Sí, sí, sí Mono, ahí quédate, mono Ves lo que te digo No se puede dejar Deja de ser jugada Con portero No, la banda La banda arriba 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 Esa es la otra Es una exhibición Con una gran pasión Y se ha ido 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 Atrás, atrás de él, allá atrás. Uno nada más. Grave, puerta. Está offside, árbitro. Tranquilo, darte vuelta. Tírala, mono. Tírala. ¡Papá! ¡Hue puta! ¡Buena, mono! ¡Arriba, Xavi! ¡Ey, esa mierda era falta! ¡Mírame, mírame, mírame! ¡Por arriba! ¡Por arriba me lo hubieras dado, loco! ¡Buena, mono! ¡Roja, no! ¡Oh, ok! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Solo manejamos allá atrás, la defensa, ahí. Vaya a ver el delante, el defensa central de ellos. ¡Ey, falta de qué! Yo, hasta arriba, quien la tenga, por favor. ¿Dónde está Padilla, en la esquina? ¿Dónde está Padilla, en la esquina? Buena, ¿eh, qué onda? ¡Buena, eh! Déjenme tomar una foto. ¡Ah, qué gran partido nos estamos jugando a cabo! ¡Ah, qué gran partido nos estamos jugando! ¡Ah, qué gran partido nos estamos jugando! que bueno que bueno que bueno dimelo como juan jugo ahi mas esta jugando bien vamos pues ya estamos listos por el otro vamos pues ya estamos listos por el otro ahi ahi hay un maje que me esta escribiendo aqui en el grupo de de youtube en el partido un maje que se llama oscar molin lo conoces vos wils cd oscar molin lo conocen ustedes que le demos rigio o ese es oscar messi nada me escribio que crack que sandia si lo tengo ahora lo estoy grabando todos los partidos que hemos jugado lo he grabado ahi va loco ya estamos listos aqui la mandaron ya oh oh ah 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 hay hasta mett hay y saben que les iba a decir estos manes estos manes como miran que no tenemos portero ya vieron como nos metieron los goles nada más le van a querer pegar de fuera el área no hombre conectate esa maquinita otra vez en el dedo peluche también por favor no se suelten esa maquinita vamos pues nada más vivo ahí Roberto vivo con ese negro Roberto vos ahí tranquilo tranquilo la voy a pedir arriba no Tota parala Tota hay que venir acá Tota ahí tienes que marcar en esa banda mira abajo ahora abajo Will deja que Peluche lo persiga ese Roberto vos quedate ahí abajo mano arriba arriba Padilla no está bien está bien tranquilo tranquilo Roberto arriba ya cabeza tranquilo 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 acuérdense que jugamos tranquilo bueno mono Tota acercaste da 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 uh iba para ahí mono fa hey hey acuérdense que dar tres atrás tres atrás tres atrás dáselo dáselo Roberto dáselo al Juan pero hey quédese uno atrás espérate hey atrás organizémonos atrás primero antes de tirar el centro ahí está uh está buena Tota hey buena buen centro qué allá va la banda allá va la banda Kike ahí va la banda mirarlo tranquilo tranquilo ahí va Tota arriba puta no sé porque se fue así otra vez jale fue sigámoslo presionando así Ya Chávez, ya Chávez, ya Chávez Se me trabó, se me trabó, viste Se me trabó, se me trabó, se me trabó, se me trabó Vamos, pues uno nada más, ahí el balón, buena pavol Se va a querer pegar, mira, te dije, como saben que no tenemos portero Va, pues pido arriba, al total, veníte al lado conmigo Acércate Acércate Atrás, atrás de él Bueno Eh, ya para tirártela ahí, vámonos Pero baja alguien entonces, o peluche, peluche que se quede abajo Pero al punto penal Al punto penal con fuerza Que bajen, bajen atrás uno Ah, puta Tiro esquino Espérame, bajemos Acuérdense de organizarnos atrás Acuérdense de organizarnos atrás ¿Quién está atrás? El azulito clarito allá atrás también La media luna también estoy yo, pero Yo le pego Dale, 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 dale Bueno, dale, dale Está bien, está bien, está bien Ahí está, mono Espérate Will Will, dásela a un medio, que la tire un medio Para que no, por si perdemos la pelota, loco A peluche o alguien así Al penal Al penal Buena, mono No, qué basura La va a tirar larga por donde está Xavi Atrás de él, Xavi, atrás de él, Xavi Cuidado con el enganche Buena, Roberto Hasta el segundo Pero lejos del portero Lejos del portero, es ahí, ahí Que es en la media luna, por si llega a caer ahí No, 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 en la media luna, ey Totas está abierto Ya, mono, ya, mono Boom Está buena, está bien, está bien, está bien, loco Está bien, buena, mono Buen pase Organicémonos atrás Organicémonos atrás Organicémonos atrás Dásela a Juan, Roberto Espérate, organizémonos allá atrás primero Pero espérate, espérate, espérate Me voy a poner acá atrás No, no, ya viene uno acá Ya viene uno acá Tranquilo, recentrala, Will Recentrala Ahí está Hijo de puya Está bien, está bien Roberto, allá atrás No te subas Sigue ese mono Sigue ese mono Fuera Buena No, ya lo jaló Ya lo jaló Está bien, loco Está bien, está bien Ahí atrás con el Roberto Buena, buena Estoy pendiente acá de cómo va Santos y Guadalupe Vamos, pues Y esto es el comienzo de la segunda half Tota también está abierto Venite Tota, venite Ya Tota Ya Tota Roberto, arriba Buena, Will Buen lugar Para ganar el balón aquí Bueno, se han convertido aquí Es un signo de cosas mejores que van a venir Y va a ser su jugo aquí ¿Le pego o le pegas, mono? No, hombre ¿Quién me pusieron ahí, uh? No, no, no Dame la a mí Yo me engancho a la banda y la centro Quédense en el segundo palo ¿Quién tiró? ¿Y por qué mi jugador lo tiró? No, se trabó esa mierda otra vez, loco Hey, organicémonos atrás primero Antes de centrarla Dásela al mono y la mira Tira el segundo palo Dásela al mono ahí Que se acerque al mono La tirás hasta atrás, mono Uno, uno, Padilla, nada más Ahí está Está bien, está bien Vivo allá atrás, Roberto Vivo allá atrás, Roberto No puedo creer Puta mano Por abajo me lo habrás tirado con R1 Yo creo que me llega perfecto el pase Como tengo la máquina de ese lado Buena, Juan Que no tire, que no tire Buena Tengo offside, árbitro No Una tuvieron Fuertela, papi Tota está abierto La batería larga con Roberto Roberto Pero baje uno por Roberto La oportunidad de cruzar Ahora La voy a pedir Tota, Tota, veníte conmigo Cuidado Cuidado, te la tiro Es que pónganse vivos Es que pónganse vivos Ahí, acuérdense Aunque uno no la pida Cuidado, te la tiro Tota, veníte conmigo Solo un clic con el híder Y mantuvo la posibilidad Y ahora está buscando Algo de apoyo Medina Aquí hay una oportunidad de atacar Le vas a pegar Le vas a pegar, mono Apartame ese De ahí enfrente Le voy a tirar al poste De él Maja Vamos a ir, vamos Vamos a ir, vamos Buena Tota Se le va a quitar Vivos atrás Vivos atrás Vivos atrás Vivos atrás Ya se la pedí Ya se la pedí Pensala bien Pensala bien con el mono Allá va Tota Buena papá Buena papá Y comenzamos el juego 2-1 Puta papá Me dio pija Pensé que la metía Buena peluche Puta mano Tranquilo Roberto Tranquilo 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 Uno, uno Vaya en medio En medio Buena, buena Despejala mejor De primera Ey, ey Vivo Vivo Peluche Ey, vivos en medio Vivos en medio Tranquilo Tranquilo Ya la agarraste peluche Ya la agarraste peluche Andate a la esquina Andate a la esquina Andate a la esquina Andate a la esquina Date a la esquina Pero que no hagas Como que no vas a hacer tiempo Falta Buena Chave Reventala Buena papá Sorry baby Pero tenía que gritar Back to back to back No, that's what It's Back to back wins It's Gracias. Quedamos 4 a 3 puta mano. Quedamos 4 a 3 puta mano.